Hola amigos de YouTube, soy Wally, espero que se encuentren súper súper bien, espero que la sentación sea delicioso y bueno, el día de hoy pueden darles a hacer un peinado que me pidieron por medio de las redes sociales, es el peinado que me hice en el video anterior porque parece de furia, entonces yo les voy a mostrar la foto. Bueno, se los voy a enseñar, realmente es muy fácil, es muy bonito, es muy elegante, así que para cualquier ocasión, espero les guste y vamos al tutorial. Lo primero que vamos a hacer es dividir el cabello, si ustedes se peinan por la mitad o de lado lo pueden hacer de cualquier forma, está bien. Yo lo hago de lado, así que yo uso un palito, no sé si me va a quedar muy perfecto, ya que no tengo espejo, pero sí sé que en sus casales va a quedar muy muy bonito. Y lo divido hacia atrás. A mí me queda muy fácil hacerlo con un palito de este, un palito chino, queda súper fácil. Les vamos a dividir el cabello en dos. Y vamos a coger dos cauchitos juntos. Y vamos a hacer dos colitas. Vamos a amarrarnos el cabello en dos colitas. Sin ir a levantar el cabello, simplemente dos colitas muy bajitas. Recuerden que antes de hacerse esas trenzas deben tener el cabello liso y bien peinado, sin nudos, sin nada, para que pueda quedarles bonito y les quede bien hecha las trenzas, porque si el cabello está despeinado o no está por lo menos un poco planchado, les va a quedar despeinada esta parte, entonces al hacerse las trenzas no se les va a ver bonito. Hacemos unas trenzas normales de las tres. Estas quedan así. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar una trencita por encima de la cabeza, ustedes van organizándola, que tan adelante quieren ponerla. Por eso les dije que necesitábamos doble cauchito para poder meter lo que sobra de la prensa entre los cauchitos, para que nos ayude a fijar el peinado. Entonces queda de esta manera. Ahora nos vamos a ayudar con pinzas las que le dije que tenía que tener. Lo vamos a fijar. Lo digo así un poco más arriba para que no se desplice. Queda de esta manera. Ahora el otro lado, este cabellito que quedó aquí, lo vamos a meter entre la trenza. Y vamos a pasar la trenza por detrás de la otra. Pero aquí ya no vamos a meterla entre el cauchito porque no nos da. Entonces esta la vamos a fijar con pinzas. Si ustedes les llegan a menos el pequeño me agarra. Siento que aflojo la otra trenza. Apretamos con las pinzas. Y el cabellito que sobra porque sobra es un pedacito de cabello. También lo vamos a poner con las trencitas. Y el peinado queda así. Este es nuestro peinado con la trencita. Ya la parte de delante de nuestro cabello la podemos, no sé, cepillar, planchar, lo que ustedes quieran hacer. Yo usualmente lo dejo así en natural. No me gusta hacer mucho adelante. Yo creo que el peinado por sí solo es bonito. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya súper encantado. A mí me fascina este peinado. Me saca de apuros. Se ve muy elegante. Sirve para cualquier ocasión. Para ir al cine, para ir a una fiesta, para lo que quieran. No olviden en la parte de abajo están mis redes sociales. Pueden seguirme, pueden suscribirse. También pueden dejarme los comentarios en la parte de abajo. Para mí no es súper importante. Si quieren algún video en especial me lo pueden hacer saber. Y no olviden suscribirse, darle like, compartir. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho y recuerden que les agradezco por apoyarme y por visitarme siempre, siempre, siempre. Un beso. Chao. Chao.